Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, en el vídeo de hoy os quiero dar la bienvenida a esta nueva tipología de vídeos que quiero intentar hacer. Entonces, considero que es muy importante ubicaros un poco en por qué una psicopedagoga puede, digamos, reaccionar a temas de salud mental. Para todos los que no me conocéis, yo soy psicopedagoga y llevo cuatro años trabajando con el colectivo de salud mental. Tengo una relación muy estrecha con este colectivo y me gusta muchísimo, cada año más, a raíz de la pandemia, todo el tema de la salud mental, yo creo que se ha visibilizado aún más. Por un lado, creo que es una cosa positiva porque hablamos más de algo que siempre ha existido. Por otro lado, también me sale muy mal que mucha más gente padezca trastornos de salud mental. Entonces, creo que es un tema muy vigente que se debería hablar más y yo, a mi manera, quiero aportar mi granito de arena. Entonces, he decidido hacer estos vídeos un poquito más distendidos, por así decirlo, donde yo reacciono a vídeos que ya encontramos en YouTube, donde personas explican su propio trastorno. Yo he visto unos cuantos porque me encanta escuchar experiencias de otras personas, algunos vídeos ya los he visto hace tiempo. Y la semana pasada me topé con el vídeo de esta chica que, mientras la estaba escuchando, iba pensando en mi cabeza. Me encantaría expresar en voz alta lo que estoy pensando en mi cabeza. La idea es un poco esa, reaccionar a vídeos de personas que tienen algún trastorno de salud mental y contar mi experiencia como trabajadora con este colectivo. Dicho esto, espero que os guste, que os interese y, bueno, empezamos ya. Hola a todos, yo soy Karla y este es otro vídeo más sobre la serie del trastorno límite de la personalidad. En el vídeo de hoy os voy a comentar cómo afecta el TLP a la persona que lo padece. Hola a todos, yo soy Karla y este es otro vídeo más sobre la serie del trastorno límite de la personalidad. Comentaros que yo este trastorno, para mí, ha sido uno de los más complicados en los que me he encontrado a lo largo de estos años. Más complicado sobre todo por el tema de la conducta. Comentaros que también yo trabajo con este colectivo, sobre todo con un objetivo laboral. Es decir, que estas personas consigan no tanto encontrar trabajo, sino que mantenerlo. Y sí que puedo comentaros que a lo largo de los años para mí ha sido muy difícil el tema de que mantengan el trabajo, por lo que os decía, por el tema de la conducta. Si estás viendo este vídeo, supongo que ya tendrás unas nociones básicas de qué es el TLP, pero por si acaso no es así, voy a hacerte un pequeño resumen. El TLP, o trastorno límite o limítrofe de la personalidad o orderline, es un tipo de trastorno de la personalidad que se encasilla en el grupo B de los trastornos de la personalidad, que es donde se encuentran los trastornos de carácter emocional, dramático y o inestable. Los síntomas que acompañan al trastorno son principalmente la inestabilidad emocional, el miedo al abandono y los intentos frenéticos por evitar este tipo de abandono que puede ser real o producto de la imaginación. La baja tolerancia al aburrimiento que lleva a la persona que padece el trastorno a situaciones límite de riesgo, como puede ser abuso de sustancias, sexo sin control, sin protección, conducción temeraria, conductas temerarias en general, los pensamientos suicidas y los pensamientos o acciones autolesivas, la despersonalización y algún síntoma más que me estaré dejando por el camino. Si quieres conocer un análisis más profundo de este trastorno, te recomiendo que veas mi primer vídeo sobre el TLP, que os lo dejo abajo en la caja de descripción. Me parece que ha hecho una explicación súper buena y yo creo que es muy importante, que la misma persona que tiene el trastorno que lo conozca y sobre todo que lo pueda definir y explicar. No me refiero tanto a de cara a las demás personas, sino que para ella misma. Todo lo que ella comenta de las conductas temerarias y de todo al límite, esto afecta mucho al tema laboral, porque tenemos que estar trabajando, es algo que tenemos que hacer cada día, nos tenemos que relacionar y tenemos que seguir unas normas al final dentro de nuestro puesto. Entonces puede llegar a ser complicado. Igualmente no me gusta generalizar porque el trastorno límite de personalidad, sobre todo por lo que yo me he encontrado a lo largo de los años trabajando con este colectivo, es que es muy diverso. Hay personas que sí que hay como características que tienen en común, pero esto puede cambiar mucho dependiendo de, por ejemplo, factores externos como puede ser la situación socioeconómica, el soporte que tiene esa persona por parte de su familia, de su entorno y en general también por cómo es la propia persona, por las características y la personalidad de la propia persona, hace que este trastorno cambie de persona en persona. Entonces no quiero generalizar porque no creo que sería justo. Estos últimos 8 o 9 años he conocido a mucha gente con este trastorno, otros trastornos o enfermedades vinculadas a él, y me he dado cuenta de que hay un problema en general, que igual parece una tontería, pero os puedo asegurar que no lo es, y es que, bueno, yo he hablado con muchas personas de diversas edades, muy diversas, y me he dado cuenta de que la gente que tiene el TLP... Yo a lo largo de mis 4 años trabajando con este colectivo he podido trabajar con jóvenes y con adultos, ¿vale? Y os puedo decir que no tiene nada que ver el trastorno límite de personalidad, no tiene nada que ver, ojo. Es muy diferente vivir un trastorno límite a los 18 años que vivir un trastorno límite a los 40, ¿vale? Como os decía antes, hay unos denominadores comunes que a lo largo de toda la vida, pues afectan a la persona, pero cambia mucho la edad. La gran mayoría no entiende cómo funciona el trastorno y no entiende lo que le pasa. Cuando se habla del trastorno límite, de los síntomas que caracteriza el trastorno límite, se habla de una serie de problemas que tiene la persona a nivel emocional que no le permite afrontar y desarrollar su vida. Pero esto no quiere decir que una persona que padezca el trastorno esté 24-7 experimentando estos síntomas. O sea, yo por ejemplo tengo diagnosticado este trastorno y no estoy todo el día con miedo a que me abandonen o no estoy todo el día pensando en que me quiero suicidar. O sea, en aspectos generales, de hecho, yo tengo una vida satisfactoria. Desde que yo tenía 12 años hasta los 20 años, yo sufrí este trastorno sin entenderlo absolutamente. No comprendía lo que me pasaba. De allí lo que os decía al principio, la importancia de que la persona conozca y sepa detectar que no es que simplemente tú seas una persona que te gusta arriesgar, que te gusta llevar las cosas al límite, que te gusta ser frenético. Es que no es eso. No estamos hablando de esto, ¿vale? Y yo me he encontrado que hay personas que dicen que no tienen consciencia de la enfermedad, ¿vale? Que me han llegado a decir, no, Leonora, es que yo soy así, es la sociedad que es demasiado estricta, que es mi familia que es demasiado estricta. Yo simplemente quiero vivir al límite, quiero pues tener una vida frenética, ¿no? Por así decirlo. Pero claro, el tema es cuando llevas las cosas al límite y como os decía, no es una cuestión de carácter. Va más allá. A pesar de que yo mi diagnóstico lo recibía a los 18 años. Cuando a mí me dieron ese diagnóstico, yo ya pude poner nombre a lo que me pasaba, pude indagar más, pude conectar con personas que pasaban por lo mismo y pude saber qué medidas tomar frente a mi problema. Pero parecía que saber los síntomas y las causas del trastorno únicamente me servían para el autoconocimiento y entender el por qué me había ocurrido esto a mí. Pero la realidad es que yo había, en muchos otros momentos, si ya planteándome seriamente el suicidio y conocer que tenía TLP, pues no me ayudaba para quitarme este tipo de ideas de mi cabeza. A medida que ha ido pasando el tiempo, yo me he dado cuenta de que el trastorno límite funciona por brotes intermitentes. La bajona del TLP, la crisis, el episodio, el microbrote psicótico, llamémoslo como queráis. Muchas de las personas que tienen TLP no saben ni identificar cuando tienen un episodio. ¿Por qué no sabemos identificar cuando nos pasa esto? Por la disociación que caracteriza a estos brotes. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo un brote de TLP? Pues básicamente lo que está pasando es que te estás enrayando mazo. Pierdes la claridad y no sabes discernir lo que es real de lo que no lo es. O sea, tú puedes tener pensamientos sobre ti mismo que no tienes normalmente durante toda tu vida, pero en ese momento son tan reales que te los crees. ¿Qué tipo de brote le va a dar a una persona que tiene como base de personalidad la inseguridad y la inestabilidad emocional? Soy inútil, nadie me necesita, nadie me quiere, nunca voy a poder hacer nada con mi vida, siempre voy a ser una persona infeliz, hago daño a la gente que quiero, soy ridícula, soy patética, estaría mejor muerto, quiero morirme, voy a intentar suicidarme. Porque claro, tú llegas a un momento en que tienes una disociación tan grande y piensas cosas tan negativas sobre ti mismo que al final piensas que la única salida... Ella lo ha explicado muy bien antes, disociación y despersonalización es cuando tú... Es uno de los términos que cuesta más de explicar y es cuando tú ves la realidad como si fuera... La manera quizás más metafórica para explicaroslo es como si tuvieras la realidad a partir de una ventana, o sea, desde una ventana. Eres consciente de lo que estás viviendo pero como si fueras otra persona, ¿vale? Eso es la despersonalización. Y la desrealización es cuando no estás conectada o conectado con la realidad. La única solución viable es esa. Obviamente, el brote del TLP viene acompañado de ira o de llanto o, bueno, en cualquier caso, de ansiedad o de un malestar general muy tocho. La realidad es que estos episodios suelen durar unas horas y luego se nos pasan y volvemos a la normalidad. Una realidad donde sabemos que sí que hay personas que nos quieren y que la bajona... ¿Cuál es el peligro de esas horas de brote? Primero, como decía ella, que hay veces que las personas no reconocen ese brote. No lo reconocen. Segundo, las acciones que tú puedes llevar a cabo en esas horas, ¿vale? Sí que es verdad que os comentaba, yo no soy psiquiatra, no soy psicóloga, o sea, que no me he encontrado con personas clínicamente activas que han venido a donde yo trabajo. pero sí que he vivido estos episodios de brotes con el tema laboral. ¿Y cuál es la dificultad? Pues que lo dejan. Lo dejan o son pedidos o despedidas porque pues bueno, pues porque os podéis imaginar que la cosa se lía. Y claro, dependiendo de la empresa, dependiendo del sitio donde estés, de los compañeros de trabajo, pues es que no se entiende, ¿vale? Y entonces asusta y claro, hay una... Acaba habiendo una rotura allí, ¿no? ...noche, bueno, fue solo una bajona y ya está, se me ha olvidado. Pero no es tan sencillo como decir, bueno, es una bajona más, no pasa nada porque es una bajona más donde si no te has controlado en ese momento, si no has sabido controlar bien en tus impulsos, pues igual te has autolesionado o te has puesto a redactar cartas de despedida y has planeado tirarte desde un séptimo piso. Pero bueno, en fin, hacemos la vista gorda, ya está, una bajona más, a un lado, no pasa nada. Obviamente en estos episodios yo os hago el ejemplo del trabajo porque es mi ámbito, pero es que en esas horas puede pasar de todo, de todo, ¿vale? Yo vuelvo a estar feliz, uy, pero ¿qué pasa? Que a los tres días o a los dos días o a las dos horas, pum, otra vez, mierda, te ha llegado otro brote y entonces vuelve la vergüenza, la culpa, la baja autoestima y las ganas de querer morirte otra vez. Si tienes trastorno límite de la personalidad, esto que estoy relatando te sonará y si conoces a alguien que lo tenga, seguro que le sonará. Toda la información que recibes sobre el TLP yo creo que obviamente... De aquí también la importancia de conocer el diagnóstico. Yo cuando sé que una persona que viene pues tiene trastorno límite de personalidad, yo ya sé lo que vendrá, lo sé. Y entonces eso permite que primero de todo yo me lo espere como profesional, tenga también la intuición de que cuando veo ciertos patrones que se están llevando a cabo, cojo y llamo a su psiquiatra, a su psicólogo y me coordino porque conozco a la persona, conozco el trastorno, conozco las conductas, conozco lo que viene antes y lo que viene después y entonces puedes acompañar muchísimo mejor a la persona. Te ayuda a conocer más del trastorno pero creo que está mal explicado porque creo que no te ayuda a ver el funcionamiento del propio trastorno. O sea, es muy importante aprender a identificar cuándo se está manifestando y el por qué. que en el tema del por qué ya es un poco más complicado porque el brote puede tener algún desencadenante o puede no tenerlo. Si crees que en el momento que te da un brote tienes un desencadenante, tienes razones para que te haya pasado eso, lo que debes hacer es deconstruir. Tú tienes un trastorno de inestabilidad emocional. Más que nadie deberías intentar aprender a gestionar tu mierda. O sea, cuanto antes te pongas y cojas la sartén por el mango, mejor. Si estás en brote y no identificas ninguna razón obvia, mi consejo es que hagas cualquier cosa para distraerte y dejar de... Esta chica tiene una madurez que no sé cuántos años tiene, pero una madurez también desde el punto de vista por lo que estoy viendo, porque obviamente no la conozco, del trastorno. Es totalmente lo que dice ella, que a veces lo que cuesta, lo que a mí me cuesta que a veces que entiendan las personas con ese trastorno es que depende de ellas. Por mucho que ellas no lo vean, pero es que depende de ti. Y en cambio ellas suelen tirar mucho la pelota hacia afuera, hacia lo que dice la sociedad, hacia afuera siempre todo. Y es que no es así. Entonces, el tema de coger autoconciencia y de pensar que si no eres tú la primera o el primero que empieza a moverse es que nadie lo va a hacer por ti. Pensar que tú y tu vida sois una mierda. Pinta, ve una serie, sale a pasear, escucha música, queda con amigos, cualquier cosa que te vaya a distraer. Lo más importante es que cuando estés en el punto de no retorno, el punto de no retorno lo llamo yo así, porque es cuando tú estás muy mal, tú lo hablas con una persona, lo puedes hablar con un amigo y da igual que te digan cualquier argumento racional que tú estás ahí empecinón, que no, que no, que esto está muy mal, que mi vida es una mierda, que me quiero morir, punto de no retorno. Para, o sea, despierta, date cuenta de lo que te está pasando y de que estás disociando. Estás siendo invadido por pensamientos negativos sobre ti mismo y debes saber que estos pensamientos vienen inducidos por tu trastorno y que estás en un momento donde no sabes diferenciar lo que piensas de verdad en tu día a día y lo que no. Y ya te digo yo, que eso no es real, que tu mente te está tendiendo una trampa y que tú estás cayendo en ella. Tú no estás pensando todos los días que... De allí la dificultad de acercarse, por así decirlo, a este trastorno como profesional que, como bien explica ella, da igual lo que digas, da igual la manera en la que lo digas, puedes ser la persona más amable, puedes decírselo muy estricta, puedes decírselo contundente, puedes decírselo de forma dulce, puedes intentar explicarle mil cosas, pero no lo ve, no lo ve. Y eso es muy frustrante y de allí el reto porque para ti es tan claro pero para la otra persona no, ¿vale? y eso cuesta mucho. Y si al día siguiente se te ha olvidado que la noche anterior querías morirte es porque realmente morirte no entra dentro de tus planes de futuro. El brote. Identifícalo y tendrás muchísimo trabajo hecho. Vale, ya, pero ¿y de qué me sirve identificarlo si eso no va a hacer que me deje de ocurrir? Pues mira, tío, en esta vida todos somos unos desgraciados. Todo el mundo tiene algo y a ti te ha tocado esto que además querer morirte de vez en cuando pues no está tan mal si tienes en cuenta que algún día tarde o temprano quieras o no quieras te vas a morir. Eres una persona inteligente e increíblemente fuerte y si no intentas mirar la vida desde otro prisma aunque te cueste muchísimo más que a una persona que no tiene trastorno límite vas a perder gran parte de ella. Este cambio lo tienes que hacer por ti porque de la única cosa que puedes estar seguro en esta vida es que la vas a vivir a través de tu cuerpo de tu mente de tu alma. Me encanta que ella misma haga un poco de mentora ¿no? Ella obviamente se nota que está en otro tiene una concepción como os decía muy madura muy de autoconocimiento del trastorno y por eso habla así ¿no? Y yo creo que todas las personas que tienen este trastorno que miren este vídeo pues madre mía te da una fuerza que es que es súper necesaria por eso me encanta que estas personas pues hagan este tipo de vídeos porque si ves que ella ha podido llegar a estar así a tener estos pensamientos tan tan sanos tan fuertes tan poderosos dices pues yo también yo también puedo me costará más o menos porque depende de muchos factores pero yo puedo. Si tú te fallas da igual que lo haga porque el apoyo más grande que tenías lo has perdido. Realmente yo creo que las personas con TLP esperamos un poco que venga alguien y que nos arregle la vida ¿no? Tenemos a veces tan poca esperanza depositada en nuestras capacidades Lo que os decía buscar la ayuda de fuera de esa pareja de esa persona de siempre los problemas de fuera Es como que esperamos a que venga alguien y nos lo arregle todo eso no va a pasar El tema de cómo controlar las autolesiones de cómo pararnos los pies cuando tenemos pensamientos suicidas eso depende mucho de aprender a gestionar esas emociones En mi caso no lo he dicho en este vídeo al menos en el primero no estoy muy segura pero yo nunca he tomado medicación para llevar el trastorno y creo que el tema de gestión emocional y de control de impulsos eso es una cosa que se va trabajando y que vamos es algo infinito que tú vas a estar Bueno yo evidentemente aquí por supuesto que no voy a hablar de medicamentos ni mucho menos lo que sí que a lo largo de estos años me he dado cuenta que que bueno que hay personas que con este trastorno que son muy medicadas demasiado demasiado según mi punto de vista ya os digo no quiero entrar en detalles pero pero bueno yo creo que en este caso con este tipo de trastorno la ayuda psicoterapéutica es fundamental pero es también lo que dice ella es algo que tendríamos que trabajar todos y a lo largo de toda la vida porque es que hay tanto hay tanto que trabajar pero bueno en este caso yo creo que estoy muy de acuerdo con ella que la psicoterapia es que es fundamental depende también de los casos la medicación por supuesto que también lo será pero como también estamos hablando sobre todo de temas de conductas pues al final la psicoterapia puede ayudar muchísimo al tema de la conducta estar desarrollándote emocionalmente toda tu vida y madurando y tú decides si te quieres estancar tu vida es tuya dejarla en manos de otra persona es absurdo está en tus manos y si necesitas ayuda pídela o sea a tomar por culo la vergüenza preocúpate por tu salud mental y por tu desarrollo y por tu felicidad una puta vez y que le den por culo a quien te vaya a mirar mal no puedes estar a la altura de las expectativas de todo el mundo en fin que si te ha gustado este vídeo y te ha servido de algo dale like compártelo bueno es que me encanta me encanta su mensaje final es que no puedo estar más de acuerdo sobre todo en eso si ves que algo que te está pasando pues es que realmente te está haciendo sentir pues como una mierda estás llegando a tener pensamientos tan horribles como querer morirte pide ayuda es que no pasa absolutamente nada al revés al revés hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado a mí la verdad es que me ha encantado grabarlo y me encantaría poder seguir haciendo esta tipología de vídeos y nada por favor dejadme en los comentarios o con un like vuestro feedback para mí es muy importante y nada más nos vemos muy pronto en otro vídeo chao